Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeSport Vamos a ir directamente para arriba a entregar esto Vamos a poner el motorcito en su sitio Que es aquí Y luego nos desviamos otra vez No se que poden encontrar el sitio macho, no No lo veo No termino de encontrar el sitio macho, yo no se Los conejillos estos de la suerte o algo así Lucky Bunny o algo así creo que se llamaban, ¿no? Ah, creo que son misteriosos o algo así No, Mystery Bunny Conejo de ilusión, tócate los cojones De lo que, justo lo que estaba diciendo Que eran, pues eso mismo Ya sobresale el culo del motor por aquí atrás Y empieza todo, que esto mola mucho Pan Animated ¿Ves? Depósito de agua y cuatro aspersores Si sabía yo lo que me tocaba Era cuatro nada más Ah, pues entonces me va a sobrar Lo único que necesito son barras de cobre Que no tengo No, tuberías de cobre, perdón Que de eso sí que no tengo Tengo que hacer Mmm, va a ser complicado Pero bueno Eh, vamos a casa Me ha marcado ahí donde tengo que poner el cajón en la actuería Donde tengo que poner el depósito, perdón Sí, sí, a mí me suena que era algo así Así que Lo que no sabía es si te lo pedían dos veces O te lo pedían todo junto Y te lo pide después de una Te aparece la otra parte Pillamos esto Pillamos esto Pillamos el cobre Y lo recargamos porque le va a hacer falta Míralo Es que estaba Es que no me los conozco yo ya Mira, esto ha terminado Por recarga ya me cobre, anda Campeón Que te veo así muy ocioso A ti lo mismo te digo Si no me hubiera puesto a hacer las planchas De cobre Que luego creo que prácticamente no se usan Pero bueno Las quería hacer para tener por si acá Y bueno, pues nada Tengo ya cinco tuberías No, pero necesito más Son dos por cada uno Necesito ocho Justo en cuanto se hagan estas tres Hemos terminado En cuanto se hagan esas tres Hemos terminado Ya no necesitamos más tuberías de cobre Para el tema de los aspersores El problema sigue siendo esto Que necesitamos hacer Vale, necesitamos ocho tuberías de cobre aquí Vale Entonces creo que he hecho bien Dejando eso como estaba Porque si no Iba a estar la cosa jodidilla Parece que uno produzca más rápido que el otro No me jodas Tres de diferencia Un momento Ay, por favor Como estoy de los No se me va a dar alergia o algo No tengo muy claro como va el tema Esto sigue sin dar No se como va No se como va la mierda esta del Es que es como un depósito de agua Pero que le echas fertilizante Y es súper extraño A esto le quedan horas Para dar fruto, eh Que eso mola Vamos a guardar cosas Lo primero Ordenar todo Sí Uh, tengo Tengo tubos Ah, vale, no Pero tengo de esto Vale, podemos guardar El estaño Estaño y plomo Hecha de estaño y plomo A la acción de estaño Es duradera Y se usa normalmente Para rodamientos Solo para eso Solo vale para eso O sea Básicamente estamos a la espera De que se termine todo Para poder hacer nosotros algo Qué bien Qué ilusión Vale, pues vamos a poner aquí Nueve más Yo que sé En fin En lo que hay Un momento Un depósito de agua Y cuatro aspersores Casi me merece más la pena dormir Y cambiar de día Porque son 23 horas 23 horas por aquí Más lo que tarden a hacer Las tuberías esto Que está haciendo Lleva ya dos Pero no tengo para hacer Una tercera ¿Verdad? No Si acá No, es que tampoco Iba a decir Si acaso me merece la pena Esperar a que se haga uno Ponerlo y tal Pero es que tampoco Tampoco es que salga muy allá O sea No voy a adelantar mucho Porque realmente Los rodamientos Se hacen O sea Las tuberías de cobre Se hacen relativamente rápido Entonces Yo que sé Me interesa más Que se haga el hierro Por ejemplo Y vamos a ver Vamos a meterle más madera Más madera Uh Aquí ya me ha faltado Vamos a pillar la madera Vamos a recargar otra vez todo Y vamos a irnos a dormir Y cambiamos de día Porque es que si no No nos suele nada rentable Estamos perdiendo más tiempo En esperar a que se hagan las cosas Que si no durmiéramos Cambiéramos de día Y dejáramos que el día siguiente Estuviera ya todo hecho Pero es que Pierdes eficiencia Me da igual O sea Prefiero poder hacer las cosas seguidas Toma Level up Nivel 22 Punto de habilidad Ganado Toma 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 Vale Creo que este es el primer video De esta semana En el que hay una modificación real Porque voy a empezar a modificar El como subo los videos Porque hasta ahora Estaba subiendo solo Satisfactory un día a la semana Ya lo voy a empezar a subir Voy a empezar a alternar los videos Eh Porque este no Ahora Voy a empezar a alternar los videos ¿Vale? Va a ser My Time of Portia Satisfactory Da igual el día que caiga Entonces Una primera semana Será My Time of Portia Satisfactory My Time of Portia Estronir La siguiente semana Será Satisfactory My Time of Portia Estronir Satisfactory My Time of Portia Y así ¿Qué pasará? Que habrá semanas Que solo habrá un capítulo De My Time of Portia Otra semana Habrá solo un capítulo De Astronir Y a la siguiente semana Habrá solo un capítulo De Satisfactory Pero por lo menos Habrá una semana Habrá dos semanas En las que haya dos videos De Satisfactory Otras dos semanas En las que haya dos videos De Astronir Y otras dos semanas En las que haya dos videos De My Time of Portia Si macho Voy acelerando un poco Porque si no Al final tengo grabados Si sigo con los videos De Satisfactory Como los tenía ahora mismo Tengo videos grabados Hasta Hasta el Casi finales de mayo ¿Vale? Porque realmente Es una semana En cuanto tengo cuatro videos Ya tengo para un mes Básicamente Entonces Es un mojón Vale Tengo ocho tuberías Creo que con las ocho tuberías Primeras Voy a hacer los Sprinklers Estas iguales Me has convertido En un sprint En una ciudad de Sprinklers Vale Necesitamos cuatro Necesitamos tres realmente Porque uno ya no lo tengo hecho Lo que necesito Es encontrar Donde tengo el otro Mira aquí está Ole Vale pues vamos a colocar Los Los aspersores Mientras se van haciendo cosas Y me voy a dormir Para que se termine De quemar todo lo demás ¿Vale? Así conseguimos ya Un suministro diario De madera Macho Que me vendría muy Pero que muy bien Aunque sea al principio Pequeño Porque al principio No es Pandélago Una mezcla entre Panda y murciélago Guau Vale Uno va por aquí Hecho Vale Hay otro para adelante Por aquí Ahí viene otro Toma Otro por allí Y no va a tomar por culo Que ya es tú Con todo el terreno Que tienen aquí De árboles Es para que hubiera Bastante más Pero bueno Aquí está O sea a mí Cuatro splinkers Para toda esta zona Me parece poco Realmente Me alegro Porque así no tengo Que poner más Pero son pocos Vale Tenemos que poner Una y a la del En aquel lado Para allá va El otro Y el Que están todos Los pandélagos Aquí metidos Y luego El depósito De agua Va allá Al final Terminado Vale Vamos al tema Del depósito Es lo que nos queda En cuanto se haga El depósito Hemos terminado El pandélago Se pira Dice No quiero vivir más aquí Se va corriendo Se ha enfadado Con sus amiguitos Sois unos cabrones Y se va llorando Le hace un bullying Pobrecito Entonces Él huye Y un día Aparecerá Con una ballesta Diciendo que no hay Con la letra tan mal Vale Vamos a cargar este Vamos a recargar este Ahora si Tenemos madera Vamos a recargar este 28 Perfecto Vamos a recargar esto Maravilloso 9 Perfecto Y 8 Naisu Hazme más Continúa Fabricando No paren Nunca Vale Pues ya llevamos 4 encima Nos faltan otras 4 Vale Ahora si que vamos a dormir Porque con lo que va a salir de aquí Cuando todo esto termine Y tal Es más que suficiente Así que vamos a dormir Aparte tampoco son las 7 de la mañana Así que debería ser El tiempo más que suficiente Cambiamos de día Y ya en este día Terminamos de montarlo todo Y ya tenemos el suministro Diario de madera Que eso siempre es bien Ole Está lloviendo Bien Como últimamente aquí en la zona del Del sureste de España Macho Que estaba el país Sin una gota de agua Macho Impresionante Ha llovido algo estos últimos días Y uff Se le nota a la tierra Que lo agradecía Lo necesitaba ya Uh Me ha faltado uno Me caches en la más saladita Vale Tú Como lo llevas Has hecho ese Debería tener Suficientes No me faltan dos ¿Verdad? Me faltan dos Dos horas Perfecto Voy a pillar el hierro Y vamos a ponérselo ya Ordenar todo Sí Minerales Perdón Eh Barras de hierro Barras de hierrito Pero chacho Ponme por defecto El que es No me puedo hacer Que te salga de la nariz Que no hacemos nada Eh Minerales Barra de hierro Barras de cobre ¿No puedo poner Barras de cobre? Que me estás comiendo Tainer Buah Porque esto lo podemos Juntar así Y ahora ya sí Puedo poner Barras de cobre Coge un poco El cobre Donde le salen Los huevos ¿No? Eso me lo parece a mí Esto es estaño Hierro Hierro Se hace raro Quiero misiones A ver ¿Qué más le decís? A ver Lucy Necesito tres collares de conchas Lope Remington Tres tuberías de cobre De bronce Creo que las tengo Tabla de madera dura 58 61 58 Para mí He hecho Lo que mejor es que no puedas coger más de una misión al día Eso es una putada Realmente Pues a mí me gustaría coger más de una misión al día Pero bueno Hemos dicho que necesitaba tuberías de bronce ¿No? Como estas ¿Eran tres o más? Tres o más Tres Correcto Naisu ¿Dónde estás Remington? Que te encuentro ¿Dónde estás? Que te encuentro Aquí está Remington Encarga de grima y comercio La marca azul Vale Vamos a buscarle Ahí está Se está moviendo El objetivo se mueve Me enveneno Corre Que no lo pillas Ah coño Está aquí Es quieto ahí Lo siento Hace tiempo que no veo a Scraps Solía morder mis zapatos Sam y Arlo Pueden haber visto algo durante sus patrullas Y si le preguntas a ellos Que sí, que sí Que no quiero hablar de eso Remington Toma Gracias Si tienes algún problema No dudes en pedirle ayuda A nuestro cuerpo civil Toma ya Eh Dinero no es mucho Pero me interesa más El tema de la reputación Porque cuanta más reputación tenga La cloaca se ha rebosado Uh Eso es asqueroso Wow Ya lo arreglaremos ese tema Pero por ahora Vamos a otros Quereseres Uh Tenemos nitrito Oceolita No me acuerdo que era este árbol Creo que era el de nitrito Cosechar Nitro Nitro Glicerina Vamos a hacer pigmentos Toma 23 pigmentos Puedo hacer No Vamos a hacer 20 pigmentos O algo así Que vaya ahí funcionando esto Vale Pues eh Lo que me queda es esto ¿No? Que ya ha terminado Por cierto Nice ¿Y ahora actuarías de cobre encima? Sí Perfecto Bien Hemos terminado esta mierda Por fin Vale Para mí Vale Vamos a entregarlo Y A ver que pasa Bueno Vamos a ver la animación Y todo Que mola Mola bastante además Mira ahí como empieza la noria Lo que pasa es que lo hemos pillado en un día de lluvios Y no se va a volver muy allá Pero bueno Mola más la primera vez Que lo Creo que lo pillé en un día Ahí con todo el sueldo del mundo Se veía todo de puta madre Está justo el depósito En la parte baja De donde pones el motor Del regreso del motor Aquí Pan Y comienza la animación Ahí está Mira Le hemos dado al botón Ah pero hemos llegado Menudo cortocircuito Para empezar a mover eso Toma como cae la agüita Ya la cae ahí Y del depósito Va a los sprinklers Ole como riega Funciona Que bien Gracias por todo Aquí tienes tu comisión Ahora que estamos en marcha Si alguna vez necesitas madera Puedes buscar en las cajas De al lado de nuestra casa Podemos permitirnos un poco cada día Bien ¿Cuánto me han pagado? 1500 No está mal Tengo 11.000 Igual puedo meterles una mejora A ver Está cerrada actualmente ¿Qué dices? O sea ¿Me tengo que esperar Al día siguiente Para recibir algo? No sé Me hace gracia Porque los hermanos Gast y Tast Te rompen la caja Antes de que Ni siquiera puedas utilizarla Antes de que Ni siquiera puedas Hacer nada con ella Yo ya te la rompo Como diciendo ¿Qué vas a hacer Sin tu cajita? A ver si no me envían Nada de esa caja normal Pero bueno Supongo que es Para decirte un poco De oye Esto es importante Ten cuidado con él Es la manera En la que tiene El juego de avisártelo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Genial Me parece todo genial Comprobar Esto es igual Esto no le ha dado Ni medio Yo es que no entiendo nada En fin Poco más Hemos hecho la Misión de comercio Hemos hecho lo otro Ya sería ponernos Con el ascensor a basanio Full ascensor Tenemos todo Podemos hacer madera férrea Podemos hacer madera dura Podemos hacerlo todo Así que Sería ponernos full con eso Y ya está Vamos a levantar A ver si tenemos un día soleado Que por como se ve A través de la ventana Parece que sí Lo va a ser Como que entraba mucha luz Y parece que sí Mira ya tenemos aquí recursos Y me han dado Dos de madera dura Férrea Ocho de madera dura Sabia Y treinta y cinco de madera Y treinta y cinco de Gracias por ayudarnos A salvar la granja albolada Estaremos en deuda contigo Para siempre Cada día te dejaremos Una determinada cantidad De madera En la caja de almacenamiento En tu casa Gratis Nuestra forma de agradecértelo Si quieres que te entreguemos Más suministros Puedes pagar la cuota En nuestra mesa de registro Para aumentar la producción Gracias a ti Gracias de nuevo Dawa y Adit Vale O sea que por defecto Ya te llega una producción Y tú puedes ir y modificarla Vale, vale, vale Perfecto I'm loving it Pues nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Porque ya hemos hecho Lo que quería al fin y al cabo Que era poner aquello en marcha Y ya sabiendo Que vamos a tener Suministro diario de madera Solo es ir allí Pagar la cuota Para poder recibir más Y ya está Y poder ajustar Las cantidades que recibo De cada cosa Así que lo he dicho Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos